¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre el escenario he podido presentar tanto como bailes, cantantes, de verdad me llena gente que cuente historias. Por ahí he visto a Maritza, también una gran señora que a través de su publicidad de la revista latinoamericana... ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a hacer sentir la sensación de mi amor, para que sepas tú lo que estás sufriendo. Así comprende la gente que yo padecí, cuando te distan bien, esto de hace tiempo. Y no me miras más, nada más conseguirás. Soy un amor de amor, cuando se hace un amor, se va para siempre, no vuelve más. Y no me miras más, nada más conseguirás. Yo ya no tengo un amor, cuando se hace un amor, se va para siempre, no vuelve más. ¡Una huida a las mujeres! ¡Lámanos arriba, a todos juntos! ¡Y se va para siempre! Te voy a hacer sentir la sensación de mi amor, para que sepas tú lo que estás sufriendo. Y así comprende la gente que yo padecí, cuando te distan bien, esto de hace tiempo. Y no me miras más, nada más conseguirás. Soy un amor de amor, cuando se hace un amor, se va para siempre, no vuelve más. Y no me miras más, nada más conseguirás. Y no me miras más, nada más conseguirás. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, gente! ¡Cherón, ché! ¡Culito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Está en dombo! ¡Está en dombo! ¡A ver! Si no pudieras venir El lugar donde quisiéramos ¡Apararías con la cantarías Seguido tú A tu bonita de tu vida ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Una bulla para el Perú! ¡Bravo! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo el mundo! ¡Buenas noches! ¡Es la voz de Venezuela! ¡Bien! ¡Vamos a bailar la morigada! ¡La morigada de Panamá! ¡Gracias!